Impecable. Solo la hora. Ahí está la lista, eh. Máximo Kirchner encabezando la lista. Y finalmente, Javi, segunda, no Francia, sino Torosa Paz. Así es, María Victoria Torosa Paz se queda con ese segundo lugar que había pedido el presidente Alberto Fernández. No era del agrado de la cámpora, tampoco de la vicepresidenta, pero... Que hicieron todos. Quedó hoy segunda. Yo la voy a pasar por el... Ahora habla Cecilia Moró, en vivo, en La Plata. Sí, 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 sí. Gracias, chicos, por la paciencia. Bueno, acaba de hablar Cecilia Moró y acaba de confirmar. Se iba directamente a la PJ, cruzaba a firmar Cecilia. Preguntale, preguntale a Torosa Paz, preguntale, María, si la tenés ahí a mano. Cecilia ya se retiró del lugar, acaba de entrar al PJ de enfrente porque iba a firmar. Se fue de una manera muy rápida porque cruzaba justamente a firmar. Nosotros seguimos expectantes por la salida de Máximo. Que parece que esto va para largo porque anterior... Ahí estaba, a ver. No, está llegando. Ahí está. Bueno, ahí estaba, a ver, la confirmación de la lista. Se terminó, eh. Dos en punto. Se acabó, viejo. Ahí está. Pero le decía bien, Gabriela, Agustín, no te pongas contento. No termina. Hay prórroga. Un ratito más, una, dos horas más para terminar de firmar absolutamente todo. Igual los principales lugares están definidos ya y, nada, a partir de mañana o de lunes empiezan a correr la competición electoral. Nos escucha... Nos escucha Cecilia Moró. Cecilia, Agustín, ahí se está poniendo el auricular. Ahí está. Cecilia, ¿cómo te va? Gracias por atendernos a esta hora, después de un día larguísimo. Bueno, ¿conforme con cómo se dio el cierre? Sí, tranquilos con la responsabilidad que implica un proceso electoral y, además, ser el partido de gobierno. Creo que se hicieron los mayores esfuerzos y que tenemos que seguir haciéndolos para unir posiciones. Un reconocimiento a los que están, a los que no están. Me parece que hay que trabajar por la unidad del campo popular, del peronismo y, de alguna manera, seguir estos días unificando posiciones. ¿Cerraron todos los lugares en la lista, Cecilia, o faltan confirmar algunos todavía? No, no, a las 12 de la noche se cierran todos los lugares, así que ya están confirmados. ¿Podés confirmarnos quién será el segundo lugar en el Senado de la Provincia de Buenos Aires? ¿La candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires? La candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires, la segunda candidata es Juliana de Itulia. Juliana de Itulia, bueno, un nombre que no teníamos, así que... Un gran nombre, Juliana es una gran senadora y va a seguir trabajando como senadora y militando desde su lugar, desde su pueblo, desde su territorio y desde su banca también. Y, Cecilia, te pregunto también por el segundo lugar en la lista de diputados para la Provincia de Buenos Aires, ¿es Victoria Toroza Paz? Sí. Perfecto. Y vos estás en el cuarto lugar, ¿es así? Así es. Muy bien. Cecilia, Gabriela Granata te habla. Quería consultarte si con este cierre... ¿Cómo andás? La Provincia de Buenos Aires me parece que particularmente hizo un gran cierre, todos los espacios considerados, la militancia sindical, social, gremial, obviamente que seguramente siempre va a faltar algo y que hay compañeros que por ahí no tuvieron la oportunidad, compañeras, pero son cuadros de gobierno, de gestión, saben entenderlos y nada, ninguno de nosotros hace política por ningún cargo, somos todos militantes. La decisión de que haya paso en algunos municipios también está confirmada, ¿es así? San Martín, La Matanza, 3 de febrero, ¿va a ser así? No sé qué distrito finalmente quedaron con paso, pero sí, claro, hay paso, parte de las reglas de juego y nunca estuvo en discusión que había paso, ¿no? Bien. Cecilia, finalmente también podemos confirmar que de acá hasta las PASO, por lo menos seguro, todas las personas que están ocupando cargos, incluido por supuesto el del Ministro de Economía, seguirán en función, ¿es así? En el caso de Sergio, él planteó que hasta agosto, hasta las PASO iba a seguir en función, el resto no sé, como se habrá manifestado, son decisiones personales y que seguramente analizaremos en conjunto, pero nada, ahora primero había que dar este paso de definir las listas. Cecilia, ya te dejamos ir, te lo prometo, las últimas dos preguntas nada más. Una, vos hablabas de que fue un cierre difícil, cambió la fórmula ayer, digo, te referías a los heridos que pueden haber, ¿no? En este tipo de cierres, ¿cuándo se empieza, pensás que esas heridas se van a recomponer o hay que pensar a partir de mañana con los que quedaron adentro a arrancar la campaña? Me parece que hubo dirigentes que tuvieron en este proceso, digamos, mucha... Ahí estaba, bueno, estamos charlando con Cecilia, bueno, vamos a tratar de restablecer. La señora es muy importante, bueno, la confirmación de que Maza va a seguir en funciones hasta el 13 de agosto, por lo menos, no dijo nada el resto de los funcionarios, pero entendemos que sí, ahí está, ahí volvió Cecilia, te estábamos escuchando justo y se nos fue la señal. Estábamos hablando de, bueno, los heridos que pueden quedar después de estos cierres y la campaña que va a empezar mañana. Nada, conversando primero con todos los compañeros, con las compañeras, con los que están, con los que no están, espalda con espalda, haciendo campaña, hemos convencido de lo que estamos planteando, de lo que queremos plantear, de a dónde vamos y la necesidad de que la Argentina no retroceda. Perfecto, y en ese marco, ¿qué podemos esperar a partir de mañana? Hoy había algunas dudas con cuándo se va a hacer la foto con Agustín Ross y cuándo va a estar el spot de campaña, después de lo que pasó con los rumores de Mansur y Guado. ¿Cuándo vamos a ver esa foto de unidad? ¿Va a haber foto de unidad? Las unidades de acción, es de gestión, las fotos son circunstancias. No sé cuándo va a haber foto, si habrá foto, pero seguramente en los próximos días habrá un acto de lanzamiento de las fórmulas. Bueno, Cecilia, te agradecemos muchísimo estos minutos con Crónica. Gracias. Gracias, eh. Ahí estaba, eh. Cecilia Moro, Presidenta de la Cámara de Diputados, confirmando cuestiones importantes, ¿no? Primero, el número dos del Senado, que no lo sabíamos, Julián de Iturio, va a ser...